Muy buenas tardes, muchas gracias por estar hoy día en la presentación de nuestra revista número 99. Quiero hacer una mención especial que el mes pasado tuvimos un problema. La portada de nuestra revista fue Teodoro El Saca. Quiero agradecer a Teodoro porque tuvimos un problema con el espacio, nuestra sociedad escritora estaba cerrada y no se pudo presentar, pero Teodoro ha sido muy generoso, muy amable con la revista, la ha llevado a muchas partes con la portada de él y en algún momento le vamos a rendir el homenaje necesario que está vendiendo. Hoy nos encontramos acá presentes en la revista número 99 entre paréntesis Chile y queríamos homenajear en especial a nuestra queridísima Marcela Royolira quien ya fue premio entre paréntesis Chile una vez por su categoría de narradora y ahora nuestra queridísima Paulina Correa va a decir unas palabras al respecto de nuestra amada Marcelita. Bueno, quiero, y esto es para que no te quede absolutamente ninguna duda, Marcelo Arroyo, de que esto es como un cumpleaños sorpresa, pero le vamos a dar toda la solemnidad del caso. Quiero decirte de que el equipo de entre paréntesis y también la gente que es parte del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile, ha tenido en consideración tu vasta trayectoria y en esta ocasión no es la presentación de la revista lo más relevante, sino un homenaje a tu persona, a tu escritura y a tu gran calidad humana dentro del medio literario. Así que me voy a permitirle un pequeño extracto de ti sobre ti. Marcela Arroyo Vila estudió en el Liceo Manuel de Salas y en la Escuela de Tajígrafos del Senado. Se desempeñó como secretaria de Gerencia en Watts y allí, allí surgió su institución literaria y con otros compañeros creó la revista El Duende Indiscreto. Es decir, esto lleva bastantes años en la trayectoria, larga en la escritura y desde luego en la narrativa. Tiene publicada en las siguientes obras, Cuentos por Diversión, Tardes de Embrujo, La Maldición de los Fibios, Cosechando Olvidos, entre otros. Ha sido antologada en publicaciones nacionales y extranjeras, en la revista de Literatura y Pensamiento Provinciana de la Universidad de Valparaíso. Ha recibido reconocimientos, el segundo lugar del cuento breve de la revista internacional Imágenes de Oceanos, en el año 97. Mención honrosa del concurso Nora de Prado, Buenos Aires, en el año 99. Beca de Creación Literaria del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, convocatoria del año 2011. Socia en la Sociedad de Escritores de Chile, miembro de TSECH, por lo tanto, y miembro, miembra de AUCH, también de las autoras chilenas. Forma parte del equipo editorial de la revista cultural, entre paréntesis, Chile. Y me quiero permitir, desde la narrativa, decir algunas cosas. La escritura de Marcela Arroyo es una escritura sensible, pero robusta. Cuando uno ve a Marcela con toda su ternura, con toda su calidez y todo, tal vez no puede pensar en aquellas cosas que puede llegar a inscribir y transparentar en su escritura, y que yo fui conociendo cuando éramos compañeras en el taller de Pía Barro, hace muchos años. Muchos años y además nos quedamos muchos años ahí con ustedes. Y en esa escritura, Marcela muestra una sensibilidad particular por la problemática social, por la situación de las personas más desvalidas de nuestra sociedad, con pequeños detalles, matices, va poniendo de relieve situaciones de injusticia, de violencia. Tú fuiste parte de los libros Basta de Pía Barro y recuerdo algunos textos muy, muy impresionantes tuyos, en que con delicadeza mostraba situaciones de horror, de agresión, de violencia, pero con una sobriedad tremenda y sobre todo, siendo una escritora, que es lo que importa en este contexto, con un genio literario muy particular. Solo quiero decirte que te agradezco el que siempre compartas con nosotros tus comentarios excelentes de libros, tus comentarios sobre el trabajo de los demás, que siempre son expresiones generosas, pero además acertadas, porque en términos de críticas, nunca regalas un adjetivo, siempre es una persona que sabe analizar el trabajo de otros con empatía, pero con objetivos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quisiéramos darle la palabra a David. Buenas tardes, amigas y amigos del mundo de las letras. Cuando supe de este acto, me dio mucha alegría, ya diré por qué, pero siempre es motivo de alegría para nosotros presentar a uno de los grandes creadores de la palabra. Quiero comenzar señalando que me parece una tarea notable la que hace Medas Capica y la revista Entre Paréntesis. Quiero detenerme en primer lugar en aquello, sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Con cierta frecuencia, los jóvenes a los que la industria mediática bombardea con la idea de exitismo, piensan que aparecer e irrumpir en el mundo de la literatura significa publicar un libro o varios. La verdad es que eso es bastante, es bastante alejado de la realidad. Un Premio Nacional de Literatura como Alfonso Calderón, que recorrió siempre estos salones, debutó en la poesía con un libro que ni siquiera sus amigos quisieron recibir regalado. Y él siempre se encargó de recordar aquello. El libro es un artefacto muy útil, pero todavía hoy en el siglo XXI, en que ha sobrevivido a muchos ataques de la política pública y privada, ese libro no logra tener el nivel de lectoría que tiene una revista, un boletín o una página. Y el valor que contiene una revista es el de la organización, que va mucho más allá de la página y de la palabra. Hay un grupo humano que se tiene que articular en torno a un objetivo. Entonces, para decirlo en términos fríos de cifras, mientras un tiraje de mil ejemplares no es tomado hoy día en Chile, ni por cien lectores, ni la décima parte, y la inmensa mayoría muere en anaqueles, o las universidades los votan para recibir fondos nuevos, eso pasa en el Chile de hoy. La revista tiene casi dos lectores y medio por ejemplar. ¿Por qué? Porque es un artefacto mucho más portátil que suele estar mediando en el diálogo entre dos o más personas in situ. Y esa dinámica es muy poderosa y hoy día, que tenemos cifras horrorosas en Chile de escasa lectoría, es una herramienta y un arma muy potente para trabajar en el mundo de las tetras. Por lo tanto, quiero felicitar doblemente a Nevasca por esa tarea incansable de sacar adelante una publicación. Cuando yo empecé con aquello, me dijeron, ojalá pase el número dos. Entre paréntesis, va en el número noventa y nueve. Y vaya, eso es una lección de trabajo y de esa exquisita porfía que hace a los escritores y a las personas del mundo de la cultura. Entonces ahora me quiero referir a nuestra homenajeada. Y lo voy a decir contando una infidencia. Con Paulina nos ha tocado varias veces estar compartiendo testera en actividades de las hechas. Lo que ha sido además muy grato en este periodo, la reapertura de la Casa del Escritor. Pero yo, a fines del año pasado, le dije algo. Le dije, Paulina, hay una persona al menos a la que debemos rendirle homenaje. Paulina me quedó mirando y me dijo, ¿quién? Y yo le dije, Marcela, rollo, lira. ¿Tú te acuerdas? Sí, es verdad. Genera consenso, Marcela. Y quiero referirme en primer lugar a algo que engarza con el punto anterior que señalaba. porque Marcela, a quien yo he tenido la suerte de conocer más bien recientemente en nuestro mundo de las letras, es una persona que se aparta muchísimo de ese perfil de autor o autora que está todo el día tratando de poner su libro en las narices de alguien. que está tratando de poner todo el día su nombre, su eventual fama, una idea de posteridad, ojalá aparecer en la vitrina y salir en televisión. Si hay alguien que es completamente distinto a ese mundo, es Marcela. Marcela es una persona tremendamente sencilla en el trato con todos nosotros y es autora de una obra increíble. Desde el año pasado, al menos, a todos mis estudiantes de literatura y estética, les digo, ¿ustedes quieren aprender? Lean a Marcela Arroyo. Ella no lo sabe, ahora lo sabe. Entonces, imagínense ustedes que yo me topo con estudiantes que son las nuevas generaciones del mundo de los estéticos. Y me preguntan por qué. ¿Por qué yo recomiendo a Marcela Arroyo Lira para aprender literatura, para aprender el oficio escritural, tal como la recomendé en la Fera Internacional del Libro de Santiago, en la Fera de Viña del Mar, al menos por funcionar los últimos meses? A gente que quería recomendación de obra de autores de nuestros tiempos. Porque Marcela está preocupada por escribir bien. Y escribir bien es varias cosas al mismo tiempo. Por ahí se pone de moda tirar unas palabras extrañas a la mesa o hablar de algo polémico o candente o de algo políticamente correcto. Ese no es el problema de Marcela. El problema de Marcela sigue siendo la literatura. Quien abraza, como los que estamos aquí hoy día, el mundo de las letras y las artes, lo hace de alguna manera porque en algún sentido está inconforme con la realidad que nos tocó vivir. Y esa inconformidad la convertimos en una apuesta estética, en un proceso creativo distinto. Y lo que hace Marcela es poner en la página un mundo imaginado, pero un mundo imaginado que no viene de debajo de la manga. Nosotros podemos leer el cuento más fantasioso de Marcela y nos vamos a encontrar con el pulso de la realidad. Los temas tocados en la narrativa de Marcela son entre sí muy visibles. Es un abanico tremendo y eso la convierte en una narradora sumamente versátil en el escenario de las letras nacionales. Pero al mismo tiempo esos temas son todos, aunque distintos, importantes. No escribe de anécdotas, escribe de lo que tiene relieve, escribe de lo que le da sentido a que estemos respirando y nos deja sin aliento. Marcela reivindica sin gritos, sin afavientos, la idea de la belleza como la idea de la forma de lo vivo. Lo hace en la palabra. A mí eso me importa muchísimo, me importa como escritor, no importa como profesor también. Es decir, nosotros encontramos en la redacción de Marcela un regreso a la musicalidad en el mundo de las letras. A fines del siglo XIX y sobre todo en la época que vivimos empezó a ponerse de moda esto de la visualidad y la literatura. lo que ha hecho olvidar a muchos que la literatura viene de la música. La literatura es hija de la música y las posibilidades de resignificación de la palabra no están dadas por la semántica y la gramática sino precisamente por una sonoridad que hace que, por ejemplo, si estamos leyendo un cuento de ella sobre el mar y vaya si lo tiene, escuchemos el oleaje, escuchemos el golpe contra la roca y sintamos esa idea de estar ahí. La noción de atmósfera narrativa está lúdicamente presente en la obra de Marcela. Es una obra que incomoda cuando quiere incomodar. nos deja a alguien indiferente. Esto es bien importante porque significa que la narrativa de Marcela Royolira puede ser abordada por gente que no viene del mundo de la literatura, incluso por gente que dice que no le gusta la literatura. Y eso es algo a lo que lamentablemente el sistema educacional chileno ha contribuido tétricamente al menos desde 1981 en adelante. Desde entonces cuando los profesores dejan de ser profesores de Estado, desde entonces cuando se empieza a segregar a estudiantes en escuelas para ricos y pobres en el nivel municipal, desde entonces cuando se los empieza a atiborrar con lecturas que no estaban en los planes históricos, que no obedecen a los clásicos universales ni nacionales ni a las letras reconocidas, sino que al negocio de las editoriales de turno que colmean a los directores que en realidad son sostenedores y que capacidad académica no tienen, salvo Chequera. Ocurre entonces que el lector más masivo de cualquier país, el escolar, terminó odiando la lectura. Es decir, la escuela se convirtió en una herramienta de la ignorancia hoy día. Y hay estudios, ustedes lo pueden encontrar fácilmente, que demuestran cómo entre tercero básico y quinto básico la misma generación de estudiantes odia más la lectura en quinto que en tercero cuando ya leía. Por lo tanto no podemos admirarnos. de que egresen de la secundaria sin saber escribir en su lengua nativa y que ingresen y egresen de la universidad con la misma condición. Yo creo que todos los que estamos aquí somos deudores de una tradición hermosa en la que los premios nacionales y los galardonados por sus pares con distintas preceas pasaron a enriquecer y formar parte del material de lectura referencial de las escuelas en Chile. Eso hizo grande a nuestros lectores pero sobre todo a nuestros escritores que se tuvieron que esmerar también empolir y asumir la responsabilidad que está detrás de eso. la obra de Marcela Royolira en ese sentido y con esto termino es una lección de literatura y particularmente una lección de vida. Muchas gracias Marcela y Marcela me dijo a mí que quería que fuera yo la foto portada me dio un terror tremendo pero como yo no soy fotogénica voy a salir tan fea hasta el final que una amiga me convenció me dijo a lo mejor va a ser la única oportunidad que te van a poder humanajear de alguna forma y va a como se llama así que acepta lo que se va a hacer y agradezco ahora muy con de su corazón las palabras que me dijo Paulina que yo sé que le sale de su corazón también y las palabras tan maravillosas de David gracias a mí también por sus palabras porque me emociona me emociona verdaderamente gracias muchísimas gracias y ahora dejamos con la palabra la necesidad capica para que nos nos diga cómo continuamos y nosotros dejamos espacio en la mesa la tercera a los demás bueno agradecer a Marcelita que inventó un montón de excusas para no ser portada primero que era muy fea entonces le dije no te preocupes porque yo te hago photoshop y te dejo hermosa igual después y para aquí si está necesario y yo le inventé una excusa muy mala pero me la creyó entonces le dije que tú fuiste el premio entre Paredes y Chile y tenés que haber sido portada alguna vez así que lo siento y me dijo lo voy a pensar no hay nada de pensar ya está decidido todo aprobado listo y después y después ya Marcela le dije si tú no quieres no te puedo obligar pero te digo que te hicieron poniendo la foto y ahí Marcelita aceptó y yo estoy muy agradecida porque cuando le pedí a Marcela porque la perseguí la perseguí por redes que si pudiera participar de mi revista ella me dijo que no sabía cómo y de repente llegó ¿sabes qué? quiero hacer un programa que se llame Ojo con el libro y hacer reseñas del libro lo que yo encontré maravilloso y que empezó con libros que a ella le gustaban ahora le traigo toda la semana bolsas con libros porque a todo el mundo le gustan las reseñas porque Marcela tiene una característica ella realza la obra ella hace una crítica constructiva de tal forma que uno queda feliz con las reseñas después le dije Marcelita hagamos los videos y ahora ella en mi top one en TikTok porque las reseñas son cortas resumidas bonitas y tiene muchas visualizaciones y me encanta el trabajo que ella hace con tanto cariño con tanto amor y de forma voluntaria quiero un fuerte abrazo y me gustaría mucho que nos leyeras un cuento ¡Ay! 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 A pesar de la oscuridad, dueña del lugar de las sementes, decidió salir. Mucho tiempo que nadie osa asomarse a la calle. Imposible después de lo acontecido. Se veía venir, pero no hubo una febre decisión de ponerle fe. Un sosiego sobrecogedor me rodea. Los pájaros que solían anidar en el espino fueron los primeros en irse. Me pregunto hacia dónde. También no son más cortos. Recuerdo al pequeño pobre que se detuvo en la esquina y miró hacia dónde ya estaba. Por un segundo sus ojos se mocharon con los míos. En ese instante tuve la certeza que no habría vuelta atrás. Sé que los vecinos protegidos en el interior de su casa me observan sin entender qué pretendo. Se ven cómicos con esas máscaras que repartieron cuando comenzó todo. Y yo, ¿no han de reírse de mí también? En alguna parte de hallarse la tierra prometida de la que tanto hablan en la escritura. Las últimas noches la he releído una y otra vez con la intención de descifrar un posible mensaje oculto. El aire es irrespirable, suce, contagioso, de especies desconocidas. Decían que la falta de agua sería la destrucción de nuestro mundo. Pero no. Maduraban el aire con frases que inventaron dentro de esas vecinas. ¿Cómo estarán viviendo aquellos encerrados en sus búsquedas bajo tierra? ¿Algún día se les cavará la comida? ¿Y entonces? Decidió caminar, avanzar kilómetros hasta llegar al mar. De ahí, solo Dios sabe. Si es que aún existe el Dios que nos enseñaron a venerar del niño. No voy sola. Otros, igual que yo, se niegan a hacer pocos. Caminamos en silencio, sin siquiera mirarnos. Como si el aire enrarecido mantuviera de alguna forma, nos mantuviera de alguna forma separados. Al llegar a lo alto de una luna, el mar surge ante nuestros ojos. Atónico, petificado, observamos un manto de plástico de azura. Centenares de pesos muertos alrededor de las olas y también sobre la playa. Y la tierra prometida, escapa un sollozo del pecho. Uno de los hombres retrocede y comienza a caminar en dirección contraria. Y todos nos vamos con él. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer la presentación de nuestra revista. La primera persona en participar, que es parte de nuestro equipo editorial. Ella es nueva en el equipo editorial. Ella es Matilde Wenchulaf, que nos va a compartir un texto. Matilde, por favor. Y luego viene Cristina Huarmo Chorrini también, que nos va a compartir algo de esto. ¿Puedo entrar ahí? ¿Puedo entrar ahí? ¿Puedo entrar ahí? O quería entrar ahí. Ah, gracias. Recuerden comprar números de la rifa hasta la mil pesos, lo está vendiendo la mitad. Segunda. Bánz menos que un personal. Y ahora está dando la ex砂era toda. Ok. 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 Ok, 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 ok. alcohólicos, calles vacías, plazas en silencio, sin las carcajadas de los niños, aquí, en la mansedumbre, en arresto sin ser culpable de nada, surcando mares sin agua, observando como el viento desnuda el ramaje del árbol, como mueren las hojas desprendidas en la corteza descascarada, exponiendo su tejido vascular en la historia, solo cantan los arcanos allá afuera, en el último nogal, en este cielo destemplado, el virus al acecho, en manos de un sonámbulo, no teniendo compasión de las aves desplumadas y sus alas fracturadas, sin volar han quedado, picoteando las praderas donde no queda trigal, mis ojos pestaleando el insomnio, aquí, dentro de mi alma está lloviendo. El lamento del cautivo va gimiendo su dolor en las sombras del ocaso, las garzas y los polluelos, en su nido en cuarentena, matizando sueños, en la aurora de esperanza y arrebol, depurando la tierra poco a poco, con la banda, matico y laurel, en la densidad confusa, a orillas del camino. Va el peregrino divisando la confianza, saliendo de la aflicción, siendo el cielo más azul, saliendo del entierro, a una nueva era, próspera, renovada, estaremos de vuelta, después de una larga ausencia, porque la luna, el sol y el mar nunca morirán, resistiendo los azotes de la vida y la pandemia letal. Protejámonos, como los árboles se protegen entre sí. Terminando el retiro, nos fundiremos en un abrazo de amor y luz, las plazas florecidas de niño en su candor, las mujeres lucirán sus labios dibujados en color, los hombres, inspirados, tarareando una canción, danzarán las bolondrinas en un flamante despertar, inspirando aroma de brisa fresca, aquí, en esta tierra. Este es cortito y es como un treleño. Viento frío, atardecer de otoño, brisa fresca, húmeda, ráfagas de viento que traspasa mis huesos. Este madrugada, el agotamiento me invita a la cama. Estoy temblando, pero ahí me espera él, paciente, silencioso. Me envuelve en sus brazos, su piel es blanca, suave, se adhiera mi cuerpo, frágil y frío. Se siente rico, calientito. Me cubro con la ropa de cama, me acurruco, se siente más caliente. Me siento grata, complacida. Él está fundido en mi cuerpo. Nos relajamos, nos abrastramos, nos dormimos. Él es mi escaldazón. Muchas gracias. A continuación, Cristina Wormull y se prepara Nelly Zamorano. Claro, que por supuesto que se me trae el polvo. Ya, aquí está. Oye, mis ojos, les debo decir que han mejorado muchísimo el público. Y que no han obligado a escucharme de nuevo. ¿Ya? Si es que, ¿cómo se llama? Lograr mantener el poema en una parte. Pero voy a tratar de agrandarlo porque no está tan bueno. Ya. Esto lo publicamos hace un tiempo en Entre Paredes. Y es un poema que yo le hice a Gabriela Mistral, muy modestamente. Y se llama Lúcida. Quiero conversar contigo, contarte de mis penas pequeñas ante las tuyas. Quiero que escuches el lamento de esta boca lacerada por callar lo que debía editar. Quiero apoyarme en tu hombro mestizo. Quiero que me acúnes en tu fuerte pecho y acaricié con ternura mi fracaso. Quiero ser la mujer que soñé en la adolescencia, que extrañé en el viaje de la vida. Que rescato hoy recorridos tantos caminos como tú, Lucina. Que anduviste por senderos de piedra, sufriste el frío y la soledad de la desolada Patagonia. Te empapaste del ansia de los niños mexicanos. Compartiste el sueño de Sandino y la discriminación de la nación mapuche para reinar en las asfaltadas calles de Chocón. Los días, el tiempo, se han ido en una brisa volada de partidas. Las décadas se han marchado cargando ilusiones y quebranzos. He llegado a este nuevo aniversario combatiente a desnudar la debilidad que me diste. A vestir de lila mis fortalezas con las venas desgarradas y sangrando, mirando la inmutable cordillera de tus y mis sueños. Ay, de tanto amarte y admirarte hoy me atrevo a confesar que nada puede impedir la locura que me habita. Cicatrizadas mis heridas emponzoñadas, anida el cinismo en mis entrañas y busco refugio en la naturaleza, en tus versos, que dibujan esta larga franja que nos codiza. Lucila, devenida Gabriela por admiración a Danuncio y Mistral en tributo a Mistral y Occitano. Compartieron galardón tras cuatro décadas, la única hispano parlante en obtenerlo en la inmensidad del verso masculino. Hoy miro las flores empoderadas, renace en mi corazón la esperanza, y anhelo que tus sueños y los que sobreviven en mis venas torturadas, cuajen entre colores y sonrisas, hagan fuerte mi cuerpo con los pies descalzos en la tierra, abrazada por todo lo que de ella nace. Quería leerles otra, que también lo hice, la verdad que de Lucila lo hice rentando en Lucila, en Gabriela, su viaje a México, San Francisco, en la vida de ella, que fue una vida muy, muy azarosa. Cuando uno lee sobre Gabriela, realmente no puede, aparte de su obra, que ya, por supuesto, ya es admirable, su personalidad mayor. Ya, o sea, fue una mujer adelantada a su época en todo el plano. En cualquiera que uno la mire, era una adelantada. Ya, una mujer con visión, una mujer como poca. Y muy poco valorada de un cuento todavía en nuestro país. A pesar de lo que decimos y todo, ya, sigue siendo minusvalorada en este universo, que también sigue siendo muy mal. Entonces, para el día de la, de la, el grito de mujer, yo escribí este poema que no envié, porque no tuve tiempo. Entonces, me di el grito de leerlo el otro día, y lo voy a volver a leerlo. Que se llama Ave María. Estábamos hablando de la Madre Tierra. Y dice así. Madre Tierra que estás en el cielo, invoco tu nombre, suplico tu ayuda. El pan de cada día y el fruto de tu vientre, que sacie mi hambre. Pincoya que desde las olas, velas y acunas, al huilliche habitante de Isla Grande, y mece sobre espumas tus cuerpos marchitos, huellas del tiempo estéril y ahí no. Pachamama que estás en la tierra, sin poder bendecir la piel ni la sangre, ausente, lejana, perdida en el tiempo, desierto tu vientre carente de agua. No nace ni piedra desde tus entrañas. Ñoque Mapu, Madre Tierra, simbiosis eterna del pueblo Mapuche, bendice a tu pueblo golpeado, explotado y atrásmente mancillado. En el camino del tiempo devuelva los bosques su quemado verde. Padre eterno que determinas las vidas, el destino de todos los pueblos y las suertes de sus cientes. Libre a los del mal que los aqueja, cura sus lacerantes heridas y trae consuelo a los habitantes de todas las tierras, los mares y el viento. Amén. Más fuerte el aplauso, nuestra querida Cristina Gormund. Quiero saludar a Horacio Eloy que nos está viendo en la transmisión en vivo, a Rosa Amelia González, nuestra loba, y a Gabriel Miranda que nos está viendo también en vivo. A continuación viene nuestra queridísima narradora, amiga muy de Marcela, Nelly Zamorano. Se prepara Paulina Correa, luego sigue Pamela Simonseli y después Guadalupe Becerra. Buenas noches, yo tengo en la revista una sección que se llama El Bagúl de los Recuerdos. De esa sección voy a leer un cuento que le puse como nombre en pequeño traductor. La sala del hospital de mi guarda, en Italia, tenía capacitación para 30 camas. Todas muy limpias y ordenadas. Había siempre un enfermero que se paseaba por el pasillo y que nos vigilaba a través del orden ventanero. Se acerca la hora de la visita. Yo me lavé muy bien la cara y me peiné para recibir mi visita diaria. Conozco de sobra los talones de mi madre. Cuando se acercan en la sala, nunca me equivoqué. Ella llega y mi corazón se llena de luz. a pesar de las dolencias cardíacas con las cuales estaba hospitalizado. Queda dispuesto, pero yo creo que con un solo ojo me cuesta un poquito. Voy a tratar de... El pequeño traductor. La sala del hospital infantil de mi guarda, Italia, tenía una capacidad para 20 camas muy limpias y ordenadas. Había siempre un enfermero que se paseaba por el pasillo y que nos vigilaba a través de enormes ventanales. Se acerca la hora de la visita. Yo me lavé la cara y me peiné muy bien para recibir mi visita diaria. Conocía de sobra los tacones de mi mamá cuando se acercaban a mi sala. Nunca me equivoqué. Ella llega y mi corazón se llena de luz a pesar de las dolencias cardíacas por las que estaba hospitalizado. Mi madre solo puede visitarme a la hora de colación en su trabajo. De ahí mi ansiedad por verla. A veces mi emoción se desborda y solo puedo decirle que voy un momento al baño cuando en realidad iba a dejar allí un puñado de lágrimas. Habíamos llegado a Italia como refugiados durante el golpe militar en Chile, dejando allí una vida armoniosa, tranquila y feliz. Una numerosa familia entre tíos, primos y abuelos, amigos del barrio donde vivíamos, lugares que nos llevamos solo en el pensamiento, olores de fruta que nunca más encontramos. A los seis años se desmembró mi pequeña vida. Mi padre se refugió en un país de Latinoamérica. Mi madre con sus dos hijos de seis y ocho años logró asilo político en Italia. Pero al muy poco tiempo de llegar yo me enfermé de fiebre reumática. Estuve entrando y saliendo muy grave del hospital durante varios años. Tres años más tarde llega mi padre a nuestra casa. Tuve dificultad para reconocerlo. Un señor alto, extremadamente delgado y con una enorme barba que cuando abrí la puerta me decía, hijo, soy tu papá. Y yo no podía creerlo. Al poco tiempo se insertó muy bien en nuestro barrio y se instaló con un taller de artesanía en cuero, oficio que había aprendido durante su periodo en un campo de concentración, antes de salir del exilio. No sabía el idioma, pero igual se las arreglaba para darse a entender con los clientes. Era mi superpapá. Yo siempre estaba a su lado después del colegio. Nos íbamos al taller con mi hermano. Pero era yo que no me movía de su lado. Yo también quería aprender el oficio. Terminando la faena diaria, mi papá pasaba a servirse un vaso de vino a un bar cercano, donde había muchos parroquianos que le hacían miles de preguntas cuando supieron que había vivido en la selva ecuatoriana. Eso era algo exótico para los italianos, algo que ellos no habían nunca. Entonces mi papá entró la mejor manera de solucionar su problema de idioma. Me encargó a mí que en la medida que él hablara yo le tradujera a las personas que escuchaban porque había acto las aventuras de mi jefe. Fue como si me hubieran destinado a un trabajo. Me sentaba sobre la mesa y me dedicaba con mucho entusiasmo a traducir muchas veces llegamos tarde a la cena. Mi papá enojada decía que ella no calentaba a la gente que llegaba tarde. En esos momentos con mucha humildad mi papá calentaba la comida para él y para mí, cerrándome un ojo para concretar nuestro secreto. A mi mamá no le gustaba que pasáramos al bar al cerrar el taller. La vez que supo que me había llevado a mí se enojó mucho. Entonces decidimos callarnos. Durante varios años esa fue nuestra cotidianidad hasta que mis padres decidieron que debíamos partir a México para reunificar a la familia. Nosotros ya éramos adolescentes de manera que entonces tuvimos otras aventuras. Bueno, ella tiene el baúl de los recuerdos tiene varios cuentos y también tiene una página en YouTube tiene su sección y tiene sus videos en TikTok si nos quieren buscar en redes. Seguimos en esto ahora viene nuestra queridísima secretaria de la SES nuestra querida Paulina Correa y se prepara Pamela Cinocelli. Bueno, es un tremendo gusto poder estar con todos. Hace rato que no podía leer con ustedes. esta resquita de paquete esta revista y en esta ocasión voy a leer un cuento que es bastante reciente. Bastante reciente es un cuento de febrero. El padre. Mi padre está sobre la acera. Los ojos cerrados. Su rostro no refleja nada. El abrigo está manchado de sangre. Su cuerpo en posición fetal. El maletín a su lado. Ha muerto. La hemorragia abrupta se lo ha llevado. Hoy no llegará al comparendo. Su cliente lo maldecirá. El actuario registrará la ausencia del abogado y fijará nueva fecha. Eso ocurrirá. Mi media hermana ha subido a mis redes sociales una nota. Papá ha muerto. Es toda la comunicación que tendré de ella. La sala donde lo velarán está vacía. La recorro por inercia. Los avisos de actividades pasadas. Un hombre se me acerca y me pregunta si soy familiar. Asiento. No tengo ganas de hablar, pero él sí. Me pregunta de qué logia era. No sé. Me pongo a llorar porque no sé, no sé nada de su vida. Tengo retazos de la historia de mi niñez. Pedazos con los que he armado una relación que no existió. Un afecto de utilería. Algo a lo que asirme para sentir que alguna vez tuve una familia. O un padre. Pero el hombre sigue presionando y no sé qué responder. Afloja el interrogatorio. Asume que estoy en shock. Me da agua. Habla de la ceremonia. Al final se aleja molesto por mi silencio. Los hombres de la funeraria entran con el ataúd. Me acerco y levanto la tapa. Veo su rostro. Los rasgos están parecidos a los míos. Aún no tienen ese aspecto lejano de los muertos. Entra mi medio hermano. Se ve perdido. Nos abrazamos. No decimos nada. Soy mayor por diez años. Es un hombre adulto, pero parece un niño. Tomo su mano y nos sentamos. Frente al féretro. Acaricio su cabeza y pienso que cuando él nació lo quería muerto. Comienza el desfile de gente. La mayor parte no me conoce. Yo salí de su vida cuando me abandonó o cuando mi madre lo expulsó. Depende la versión. En la entrada vislumbro a mi media hermana. Lleva del brazo a una mujer. Asumo que es su madre. Manténla lejos de mí, le digo a Mario. Él se para y la lleva. La pone en un rincón de la sala. Yo me quedo junto a mi padre. No doy el paso. Me quedo ahí. Impongo mi presencia. Un año antes de morir, él me citó en un bar. Asumía que le quedaba poco. Me vimos lentamente, con largo silencio. Me miraba con esos ojos tristes de siempre. Al final, solo dijo, perdóname. Luego, como si fuera natural, me encargó cuidar de Mario. Encontraba que él perdía el rumbo y, en cambio, yo tenía todo controlado. Eso creía él. Mario y yo nos parecemos. Misma profesión, la de nuestro padre. Alcohólicos, como nuestro padre. Incapaces de tener una pareja. Una familia funcional, como nuestro padre. Hasta que una buena terapia no pueda antiguarlo. Así que hoy estamos acá los dos, casi normales. Solo que nuestros encuentros siempre tienen tres partes. Primero, hablamos del trabajo. Somos obsesivos. Lo hemos descubierto detallando tecnicismos, procesos, anécdotas. Luego, ablandamos y pasamos a lo personal. Posibles parejas, desilusiones. Subimos en la curva del entusiasmo y, finalmente, hablamos de nuestro padre. Nada concreto. Mario, a ratos, desliza información que recojo como verdaderos tesoros. ¿Qué le gusta comer? ¿Cómo es en las audiencias? ¿Qué una vez ganó la lotería hace años? Su chaqueta preferida. Reconozco que, al principio, ese era mi pago por cuidar de él, recibir migajas de la vida del padre ausente. Como contrapartida, a veces salía de la cita al dedo. Mario, a veces, contaba historias que yo terminaba envidiando y me esforzaba por no hacerlo evidente. Al final, ellos vivían en familia. Hasta los detalles más fanales para mí eran un mundo inalcanzable. La madre de Mario había llegado como cliente. Mi padre había comentado en su casa que le había buscado descaradamente. Luego, no habló nunca más de ella, hasta que un día dijo que esperaba a un hijo, Mario. Mis padres se divorciaron y él se casó justo para el nacimiento del nuevo hijo. Mi madre me dejó con sus padres e hizo su vida aparte. A los 10 años, quise que Mario muriera. Ahora, llora en mi hombro. Por un instante salimos a la calle. Respiramos el aire del invierno. Mario me mira muy serio y comienza a hablar. Todo lo que tenía nuestro padre lo traspasó hace años a su mujer. Se pone a detallar los aspectos legales. Pero yo ya no oigo lo que dice. Solo recuerdo ese último perdón. Abrazo a Mario, quizás por última vez. No sé, lo dejo ahí frente a la puerta. Mirándome, mirándome partir. Calculo las cuadras hasta el bar más próximo. Beberé a la memoria de mi padre. Muchas gracias, querida Paulina. Siempre tenemos una familia disfuncional. Y no, pregúnteme la última reunión de familia. Los locos Adán eran una cagada, la otra mía. Bueno, a continuación, nuestra queridísima poeta Pamela Simonseli. Y se prepara Guadalupe Becerra y después Paulina García. Hola, hola. Bueno, estoy muy contenta de estar acá leyendo en el homenaje a nuestra querida, genialosa, organismo sincero, Marcela Royolira. Maravillosa. Así que yo súper feliz de estar aquí en tu homenaje. Comienzo con un poema que aparece en la hermosa antología. Se llama La Vaca. En un silencio mágico, desde su mediana boca, observa a la vaca sujulenta el odio del hombre. Le hace el quite con su caligrafía también mágica. Comprende revoluciones y tiene la propia en su alma. Camina en dos patas para ser rara, para seguir viva. El hombre de bigote ancho la mira de reojo, vaca constante, disciplinada, generosa, suculenta. Y el hombre quiere resumirla. El hombre no puede resumir nada. La naturaleza no puede ser resumida. Sabe que lutarán mucho, menos el alma. Sus deseos de bailar, ni su compleja caligrafía. En su mundo de silencio, mágico, baila con sus patas traseras. El homo sapiens no entiende a la vaca. La vaca generosa bailarina lo entiende, pero no comprende el odio. Que corre por su sangre. Entonces, baila y escribe con su compleja caligrafía. Vaca rara, dice el hombre. Ella generosa, se tiende en su frontera inédita, de su mágico silencio. Con su boca mediana. Esa fue la vaca. Y termino con este poema que se lo dedico hoy día a Marcelita. Se llama, porque considero que es el organismo más sincero que está aquí en este momento. Organismo sincero. Soy sincera. Caminé sola, desde siempre, sin nadie. Quise creer que había nacido de un árbol grande, suculento, generoso. Yo voy a todas partes, menos a donde no me invitan. Deseo tener todas las palabras para crear un diccionario que calme mi alma. Vi cuando era apuñalado mi último sueño. Me saqué al puñal. Y proseguí. No se diga más. Soy veloz como un reflejo. Creo en tu alma, amiga honesta. Camino sigilosa para no despertar tu sueño. La vida es hermosa, constante. Vengo de todas las tierras. Y a todas voy. No he pedido venir al mundo. Pero llegué igual. No se diga más palabras. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso para Pamela. Un saludo a Luis Godoy Araya, que nos está viendo en vivo y en directo. Y a mi querida y ex amiga, porque ya tiene otro. Así que me dejó por otra Ana Sandra Sanz, que yo sé que está con el otro y nos vino por estar con él. Bueno, a continuación sigue nuestra queridísima Guadalupe Becerra. Guadalupe de Loncoche. De Loncoche. Guadalupe de Loncoche. Estaba muy bien hoy día, pero era Marcelita. Tenía que venir de todas maneras. Voy a leer un poemita a la mujer, disculpando a los hombres, pero al final remato con una frase para el hombre. Mujer, semilla, árbol y fruto. Nada pasa sin tocarte y nada dejas de tocar. Eje de la vida, con tu frágil esqueleto sostienes el mundo y lo aluyas con el tic-tac de tu corazón. Impetuosa en el amor, tierna y entregada en maternidad, multiplicas panes y sonrisa. Eres pasado, eres pasado, presente y eternidad. Caben en ti todos los sentimientos. Corajuda como ofrecia. Compañera inseparable en candelaria. Digna, 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 Javiera Carrera. Sensibilidad máxima bajo la gris apariencia de Gabriela. Intensa, Violeta Parra. Cariño y cobijo con Teresa de Calcuta. Pasión, Pasión, Historia de Gladys Marini. Eres mujer, agua, tierra, viento, sol y luna. Eres mujer de cada hombre, su mayor razón. Y como estamos homenajeando a una narradora, yo traje este librito, es muy humildito, pero este librito me ha sacado, me ha hecho otra cosa en la frontera. Historias de hospital que escribí en el hospital Barros Luco. Muy bueno. Empiezo con uno. Son cortitos. Vaya, 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 se lo tenía separado. Es uno que siempre... Me dio vergüenza y se escondió. Sí. Siempre entro a los colegios con él. Ya, bueno. Vamos a empezar con esto. Sordera social. Aquella tarde de invierno estaba en la sala de espera del policlínico de ginecología en el hospital Barros Luco Trudeau. Ya era casi la hora de cierre. Solo quedábamos dos mujeres cuando escuchamos un alarito de espanto. Venía desde el baño público. Corrieron personal de servicio y sus rostros eran de clara expresión que estaban en presencia de un hecho terrible. Y por Dios que lo era. Colgando estaba el cuerpo de una niña, muy niña, pobremente vestida, pelo largo, sin brillo, unos pies calzados con unos zapatos rotos, delgadísima. Llega el doctor y comprueba que ya no tiene vila. Está fría. Pero ¿cómo pasó esto? Nadie la vio. Esta chica había venido acá. Yo la había visto, pero no sé qué tenía porque no la vi yo. La vio el doctor Pérez. Ella quería que le practicaran un aborto, pues la habíamos dado de la casa. Estaba durmiendo en la posta y se veía tan afligida. Ya había venido un par de veces a rogar por un aborto. Tenía 17 años, cuenta la auxiliar. ¿Hasta cuándo será la sociedad sorda a estos gritos de ayuda? ¡Qué hipocresía, dice el doctor, mientras pide llamar a carabinero! Al día siguiente, en un matutino leo, joven mujer se cuelga en un baño público. ¿Por amor? Desamor. Esa chica, yo fui testigo de esto, la habían violado en el Zancón de la Guada, a mi Carmen, frente a una parroquia de Víctor Rey. Y fue así. Hay que descargar que en esa época el aborto era un repito. Todavía, mi amor, todavía. Pero me refiero a que ahora hay excepciones. Hace poco, en mi último tiempo trabajando, me mandaron al San Juan de Dios y me mandan a maternidad y llegar ahí a las mujeres destrozadas. Pero antes de nada, bueno, no encuentro la de estar, por lo menos. Estar a ver, yo lo quería. Obillada en una silla de la sala de espera del servicio de ginecología, María Esperá será tendida. La verdad pasaba allí casi toda la semana, desde su primer embarazo a los 15 años. Difícil, amargo. Según el doctor, ella no estaba preparada. Sus órganos infantiles aún apenas podían acoger una guagua. Muy grande para la contextura pequeña de María. María, el parto fue traumático para madre e hijo. Tenía desgarrado el cuerpo y también el corazón. Su marido, macho bruto, no perdonaba reposo ni lamento. La violaba cuando y cuántas veces quería. Entonces María llegaba al hospital con hemorragias y lesiones. La transfundían, cauterizaban y apenas se reponía un poco pedía el alta, pues sus niños la necesitaban. La dejaban irse, recomendándole reposo y abstinencia. Pero Juan no escuchaba y si ella no se abría de pierna, se iba con otra mujer o venían los golpes. Entre tanto padecimiento nacieron dos hijos y sufrió dos abortos. Su deteriorado organismo no toleraba anticonceptivo. Juan ni siquiera quiso ir a alguna charla para saber de cuidados para un sexo sano. ¿Esto lo tiene de hacer la mujer? Cada parte escuchaba las mismas reconvenciones. Ya, pues señora María, pare a su María, usted no está bien. Ella callaba. ¿Cómo decirle que si no la dejaba ser, su hogar se convertía en un infierno? A los 27 años, con reunión de médicos, autorización del directorio, asistente social y hasta del ignorante marido, María fue civilizada. Pero su organismo estaba muy dañado. A los 30 años, María apenas se nota en la cama del hospital, sin útero ni ovario, agónica, blanca como la sábana. Solo se notan sus ojos color miel, tan tristes y tan dulces. A su lado, una asistencia social y una psicóloga. La caricia me secan sus lágrimas. Apenas se le escucha decir. Y yo no sabía que era violada. Siempre creí que era mi deber de esposa y me dolía tanto, tanto cada vez. ¿Y por qué se casó tan niña? Porque él me tomó. Y para no estar en pecado, nos teníamos que casar. Y yo, yo lo quería. Perdónenme, pero yo soy favorosa, porque me gusta mucho, ¿eh? Porque con ese talco en la nariz, yo me conquisto a los chicos muy adolescentes, sobre todo. Bueno. Talco en la nariz. Camino apresurada. Dos hombres me ceden el paso. La vereda angosta permite ver entre ellos un trueco. Se cruza una nube ante el sol. Oscurece el espacio y algo me sacude el alma. El pulular de sirenas anuncia una ambulancia. Raúl la vuela por la plateada cinta asfaltada que lleva la esperanza. Aullar de perros le acompaña, presiente en peligro. Las puertas de urgencia se abren con rapidez. Permiso, permiso. Salvador se empuja en la camilla por tanto un ser que está en la delgada línea que separa vida y muerte. Al sonido del timbre de alarma corren al encuentro auxiliares, paramédicos, enfermeras, médicos, etc. Bajo la luz roja se lee, recuperación, resucitadores. Allí entran todos. Depositado el cuerpo en la mesa de procedimiento se ve un hombre joven de facciones hermosas, viril. Y queda allí, sujeta a su existencia por cables de máquinas, monitores, que parecen sollozar con sus pies. ¿Vis? ¿Vis? El pecho apenas sube y baja. Está muy pálido, azulado. El rojo corazón motor de vida agrietado agota su energía. Todos fueran. Un, dos, tres. Se levanta el pecho violentamente. Quedan marcadas las plantas del resucitador. Los ojos fijos en la nada. Pierden luz. El cuerpo estático, frío. Y el vi, 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 se alarga y desaparece. Todo el lugar se cubre de silencio. Los rostros del personal médico dejan traslucir impotencia, pena. Un joven enfermero nos cita. ¡Ay, otro más que batallar tan difícil! En la sala de espera, una pequeña, con ositos brillantes de lágrimas y manitas temblorosas, se aferra a la anciana diciéndole, huele, 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 que el papá se armó con el talco en la nariz. Más fuerte el aplauso a nuestra narradora que vino especialmente para homenajearte a ti, Marcelita. Bueno, a continuación voy a dejar a la queridísima Paulina García. Paulina, por favor. Un fuerte aplauso a nuestra tesorera, además de... Aquí Sumaruma, buenas noches. Muy contenta de aquí estar en este gran homenaje a nuestra Marcelita, y que te queremos mucho. ¿Para qué? ¿Nos vamos luego a vino de honor? Cortito. Desde el centro. Sobre mi piel, desliza la tuya. Las ciencias exactas se hacen presente en la cama. La fuerza de roce se hace pequeña. No hay resistencia a tu mano traviesa. Reacción exotérmica, mi lengua y la tuya. Fuerzas centrípetas arrancan las sábanas de su sitio. Momentum, tu sexo y el mío. Entalpía pura estalla dentro de mi vientre. Punto de rocío talla mis dedos en los cristales. Todo es ciencia bañado en poesía. El susurro de tu voz en mi oído rompe los poros dejando escapar sudores. El ciclo de Tarnot se cumple. La ciencia en los cuerpos es perfecta. Bueno, y para cerrar este espacio trajimos una cantautora especialmente para ti, Catarsis, que nos va a deleitar con su música. La ciencia en los cuerpos es perfecta. Gracias por ver a todas escritoras y escritorias aquí. He aprendido mucho, he conocido a muchos dentro de unas generaciones que no tenemos a tantos escritores conocidos. Así que, bien por estar en este homenaje. Tocaron unas temitas. No sé si se escucha bien ahí leitar. Bueno, voy a partir por un temita que es como un poco gosanova. Y se llama Serena. Uno siempre va guardando todos los recuerdos de los terminales. Recuerdo que decías, un chaleco morado te quedaba bien, todo te queda siempre bien. Viajé unas horas solo para ver su cara de nuevo despertar. Pasé unos días cerca de su piel, vimos un montón de vida. Esa es la cuestión cuando se mezcla. Lo que siento en el infinito deja que me quede viendo el viento pasar. Y verlo jugar con tus cabellos. Así es, esta otra canción es un poco más sentimental. Se llama El iceberg viajero. Y bueno, dice más o menos así. El iceberg viajero entre la adversidad. Y bueno, dice más o menos así. Mañana tal vez veo si caer del cielo flores de papel. Cruzando los dedos empezó su andar. Viajó desde lejos, sabía que había usado a su otra mitad. Y se despidió con un frío de lloro para aceptar la realidad. Y se despidió con un frío de lloro. Y se despidió con la calma de aliento esperar. Por abrir sus alas y nunca volar. Cuantan más palabras, tiempo y necedad. Suenan las campanas, sería verte volar. Dicen que la felicidad uno la debe buscar, la había encontrado y se tuvo que alejar. Un loco enamorado, late y palpita en un cuento en el pecho, no le dijo adiós nunca. Hubo final, viento con la calma, da tiempo esperar, por abrir sus alas y nunca volar. Cuantas más palabras, tiempo y necesidad, suenan las campanas, quería apenas brillar. Y ahora es tan lejana, la fe ya alcanza. Les pidió en la tierra que le iba a esperar, sea las distancias, seres de maldad, que siempre se paran, quería apenas volar. Gracias. Ahora sigo que me han quedado temita. Este habla cuando uno está un poco enojado con el mundo, así que para desenojarme siempre me lo toco a mí misma. Se llama Cuando el aire pase. Cuando la ira pase de todo lo que quiero, cuando haya silencio para que podamos pensar. Cuando los azulejos ya me dejen ver mejor y venga todo lento. Y que me enseñe a volar y que yo no creo que quede tan poco tiempo para poder cambiar todo, todo lo que hemos hecho. Y no lamento, si todos mis errores son parte de mi piel, para poder ser mejor. Las cosas quedaron tan claras que el agua se verá a través de mi piel, las cosas quedaron tan claras que el agua se verá a través de mi piel. Cuando la ira pase de todo lo que quiero, cuando los azulejos ya me dejen ver mejor y venga todo lento. Y yo le enseñe a volar que yo ahora quiero dedicar todo mi tiempo para poder cambiar todo, todo lo que hemos hecho. Y no lamento, si algunas intenciones fueron palabras crueles, ahora soy mejor. Cuando la ira pase de todo lo que quiero, cuando la ira pase a través de mi piel, vemos hoy. Y este es el último tema que toco, se llama el girasol y yo se lo escribí como a personas que se me han ido de la tierra, como ver como lo bonito, no sé, los rayos de la luz del sol y todo eso, y ya sí. Música Sabes, yo siempre te buscaré, tu magia solo busca el sol, mientras el paso entre mis pies fue con todos mis sentidos, el río era tan hermoso que erizaba mis cabellos, las estaciones se me repetían a lo largo de todo el día La libertad es frágil, la rutina siempre empieza a... diseñaste el camino para repasar todas tus huellas, si quieres venir yo no pongo ni un problema Ay, no te pido nada, ay, ay, que el pasado no condena Y vienes y te paras, y me haces escuchar el viento entre mis pies Puedes, pude entender que siempre estuviste presente en mi silencio Longo, si no condena Gracias. El 66. Y si se lleva el 66 a nido, la cartera. La web, Leal, yo... No, 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 no. Tacan a venir la cartera a mes. La web, Leal, el 66. ¿Quién requiere? La cartera o el dilo. El cuadro y la cartera o el dilo. ¿Quién es el cuadro? El que está ahí abajo. Toma la decisión más rápida. Luis Tomás. Gracias. 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 Gracias.